Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este séptimo capítulo de Datacast, el podcast de Datalab. Como verán, ahora todos estamos de manteles largos. Enseñen muchachos, enseñen su playerita, por favor, porque esta es la semana donde Datalab cumple cinco años. Cumplimos cinco años de estar trabajando juntos, de estar compartiendo con ustedes todo lo que sabemos de ciencia de datos y llevándoles a ustedes también a todas esas personas que junto con nosotros pues comparten todo este tipo de contenido. Entonces, es una fecha muy especial para nosotros y por esa fecha tan especial para nosotros, pues es por ello que les vamos a traer un gran contenido para hoy en el tema de hoy. ¿Cuál es el semestre perdido de ciencias de la computación? A ver, yo sé que siempre nos dicen que tenemos que tener algún conocimiento en ciencias de la computación a todos los que nos dedicamos a los datos, pero en realidad es cierto. No lo sé. De eso vamos a hablar hoy en el tema. Mike, cuéntame cómo estás. Hola Teresita, muy bien. Aquí muy contento, muy feliz por celebrar nuestro aniversario y pues el tema que vamos a discutir hoy va a ser va a estar bastante interesante. Así es. Doctor Miguel, ¿usted cómo se encuentra? Hola, hola, bien bien, de nuevo juntos aquí. Primero felicidades a a esta gran comunidad de Datalab de que ya son cinco años y pues es, se dice fácil, pero no lo es tanto. Y pues bueno, yo aquí vengo como de, ahora sí como de observador, voy a ver a los ingenieros de software y a los científicos de la computación, agarrarse los pelos ahí, darse unos jalones de pelos ahí, aventarse, a ver, yo quiero ver tiro, yo quiero ver tiro, a ver qué sucede aquí, que alguien me deje claro ciertos conceptos, a ver qué sale. Veremos a ver qué sale de esto. Rubén, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú Teresita? También todo chido. Excelente, pues bueno, gustoso de llegar a este quinto aniversario aquí en la comunidad. Se dice fácil, pero bueno, espero que el impacto que la comunidad haya tenido por todas las personas que han pasado por aquí, pues haya sido provechoso y pues todavía falta muchísimas más personas por impactar de una manera positiva, ¿no? Entonces, muy, muy prometorio futuro, ¿no? Y pues bueno, pues el tema de hoy es un tema que sin lugar a dudas, sé que aquí va a haber una discusión buena acerca de estos temas. Creo que a veces las personas que venimos de la academia son de los que menos hablamos, ¿no? Ya cuando empezamos a hablar de cómo deployar algo, un sistema por el estilo. Entonces, pues bueno, es una parte necesaria, ¿no? Si queremos que esto llegue a las manos de las personas. Así es. Dani, ¿cómo te encuentras? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Y ustedes? También, todo bien, gracias. Bien, pues aquí listo, listo para platicar de estos temas que nadie te advirtió que tenías que saber para trabajar. Y también contento, contento por el asunto de los cinco años de Data Lab y a un buen rato. ¿Quién diría que ya ves que empezábamos con, ¿qué serán? Unos 15, 10 personas ahí platicando en un salón. Exacto. Sí. Y cómo ha crecido esto. Pues listos. ¿Cómo ha crecido? Nos falta nuestro pastelito, pero creo que ese queda pendiente para la siguiente. Un pastelito de todas, ¿no? Y las chelas, y las chelas, ¿no? También, también quedan pendientes, ¿cómo no? Bueno, pues antes de que empecemos a delirar más con comida y con bebidas, vamos centrándole al grano. ¿Qué es ciencia de la computación y qué no es ciencia de la computación? Porque luego confundimos nuestra audiencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esa definición. Yo quisiera ahondar nada más como en ese contraste, porque muchas veces en el grupo de Data Lab, pues en el calor de las discusiones y demás, pues la gente a veces tendemos a usar como sinónimos muchas palabras, ¿no? ¿Serán o no serán? Quiero escucharlo de los expertos. Entonces, o sea, muchas veces se trata igual como ingeniero en informática, ingeniero en software, ingeniero en cómputo, ingeniero en tecnologías de la información y ciencias de la computación, ¿no? Y saber cuáles son sus puntos de vista, ¿no? Al respecto, ¿son lo mismo o no son lo mismo? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es lo más relevante para decir esto es una cosa y esto es otra? Bueno, yo... Bueno, yo creo que es importante más adelante para cuando, para Machine Learning, por ejemplo, la coolback labor, la divergencia coolback labor, todo comenzó a partir de estos científicos de la computación. Inteligencia artificial, la inteligencia artificial, la inteligencia humana humana computadora, por ejemplo, o sea, es el análisis y diseño de los algoritmos, pues digamos, muchas de estas variantes, si tú las divides solo como ingeniero en software, es esa... por lo general un ingeniero de software es más práctico, no está haciendo ciencia el científico de la computación bueno, en la ciencia de la computación estamos tratando de investigar formas de cómo podemos mejorar y optimizar los procesos usando el proceso científico ¿a qué me refiero con esto? pues básicamente si es para machine learning ¿de qué manera podemos resolver los problemas? por ejemplo de optimización, todo esto de diferenciación automática esto se necesita conocimiento bastante profundo de matemáticas, pero también de cómo funcionan los algoritmos o sea, no es lo mismo que alguien me diga de una lista de una lista doblemente ligada a una lista ligada, etcétera, cualquier cosa que se pueda dar ahí entonces, cuando tú hablas de un ingeniero de computación por lo general son de fierro o sea, ellos ven más el diseño hardware, un ingeniero de software ve cómo puede diseñar un lenguaje de programación un ingeniero de datos que ya es más aplicado ve cómo trabaja toda la tubería de los datos un ingeniero de machine learning que es un área de la ciencia de la computación como tal pues ve la forma de aplicar los modelos los modelos que se han generado entonces, ¿qué no es ciencia de la computación? en mi humilde opinión es por ejemplo, es cuando estás haciendo algo muy aplicado no es lo mismo que uses, no sé, un framework por decirlo así quieras y que programes un poquito a que sepas por qué vas a usar cierta estructura de datos cómo vas a diseñar un algoritmo esa es una gran diferencia es que también por ahí pudiéramos meter la definición de que todo lo de ciencias computacionales todo lo que se ha venido creando todo lo que utilizamos en el día a día en el desarrollo de software pues ha terminado cayendo también en la parte práctica entonces también la parte práctica pues son todas estas herramientas y protocolos que se han creado para saber cómo utilizar estas herramientas que se crearon en algún momento por medio de la ciencia para poder utilizarlas de una manera masiva en el desarrollo de estos sistemas ahora te voy a decir algo y aquí creo que voy a causar muchísima polémica pero por ejemplo hay gente y qué bueno bienvenidos sean los que están estudiando bootcamps para programación que no es vuelvo a lo mismo no es ciencias de la computación no estás aplicando la ciencia pero por ejemplo cuando tú estás comparando esta gente los programadores como tal con un científico la computación es como cuando estás estás comparando un brujo a un homeópata con alguien que un doctor que estudió que estudió formalmente y a ver a ver a ver ahí que le conteste a alguien hasta los homeópatas también es que ahorita se tiene un concepto bien diferente de lo que es un programador y lo que es un ingeniero de software o sea si nos vamos por esa rama cualquiera puede programar y eso hasta un eslogan ahí bonito cualquiera puede programar pero es muy diferente de ser un ingeniero de software que trae unas bases más robustas acerca de cómo diseñar el software patrones de diseño este diseño de datos para el backend este no sé más cosas se va más en el tema de cómo hacer un programa eficiente cómo hacerlo mantenible a futuro que no vayas a tener problemas que este si vamos el hecho de pensar un poco más a futuro y como dices un programador simplemente tira código a lo mejor en base a una especificación a lo mejor en base a un tutorial lo que sea empiezas a aplicarlo pero si ya en la parte de ingeniería de software ves por ejemplo qué pasa si tienes un cuello de botella en tu programa cómo lo vas a optimizar qué parte necesitas mover y cómo lo vas a hacer de forma mantenible que también es un aspecto muy importante y esa parte no la por lo general o sea los bootcamps son muy cortos o sea tres meses un fin de semana aprenda Python en dos días entonces obviamente no te dan todo ese background que tú necesitas bueno yo aquí digo necesito porque yo sí lo necesito en mi trabajo como data engineer sí necesito de todo eso pero ustedes creen que las demás personas con un rol de datos llámese uno de data visualization llámese el científico de datos el machine learning engineer necesitan esos conocimientos tan profundos definitivamente sí por ejemplo con un caso tan sencillo ¿por qué vas a usar force cuando puedes usar la potencia de los lenguajes usar el cálculo vectorial por decirlo así las operaciones vectoriales de un lenguaje ¿por qué hay personas que están haciendo for dentro de for dentro de for me ha tocado ver código por ejemplo de TensorFlow que para estar buscando el mejor modelo lo hacen for dentro de for dentro de for dentro de for y así ningún sistema o sea se va a consumir toda tu memoria como decía Dani y Teresita no es óptimo y no es mantenible y ahí es donde comienza a haber también una deuda técnica ¿qué es una deuda técnica? es el costo del retrabajo ¿por qué? y me ha pasado contratan a digamos a alguien que no tiene tanta experiencia en cierta cierta área y tienen problemas de performance pero cañón ¿y qué es lo que pasa? es como el relato aquel ¿no? de que se jubiló el ingeniero de una planta y le dicen oye se descompuso y solo tú sabes hacerla pone el tornillo y cobra 300 mil pesos pero le dicen ¿pero por qué si el tornillo costó un peso? sí pero los 299 mil pesos restantes es porque yo sabía dónde ponerlo ¿no? sí y creo que también aquí podemos meter la diferencia entre por ejemplo una persona que es técnico un técnico y un ingeniero ¿no? a mí yo siempre lo he visto de esta manera obviamente todos aprendemos empíricamente ¿no? y tenemos que experimentar también para tener ese aprendizaje y a lo mejor una persona técnica le van a enseñar exactamente cómo resolver un problema y a partir de la experiencia es como empieza a ganar su conocimiento ¿no? que ya dependiendo de las habilidades de cada persona vas viendo si da el salto o no aunque no tenga el título ¿no? pero ya depende mucho de cuánta experiencia tenga y qué cosas ha hecho por ser autodidacta ¿no? como lo que veníamos platicando en los podcast pasados pero en cambio pues de raíz de una ingeniería lo que busca es que las personas que le estén tomando pues enseñarle las bases no para que resuelva un problema sino para que pueda plantarse ante cualquier problema y tenga una metodología de cómo poderlo atacar y resolver ¿no? con diferentes herramientas también para ello ¿no? entonces así también pues bueno a lo mejor la experiencia empírica la va a obtener a través del tiempo pero pues en primera instancia pues estás dándole herramientas para que te pueda resolver cualquier problema ok de hecho ahí como como dice Mike ¿no? creo que por ejemplo una de las formas a veces cuando uno hace entrevistas o o ve código eh una de las formas más más rápidas de detectar que alguien está todavía con un focus muy 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 general de de desarrollo de software y cuando está haciendo cuestiones de datos es que ver en operaciones que son vectoriales y en todo lo que tendría que ser operaciones vectoriales ver un montón de de for loops ¿no? y ya cuando ves este que para buscar no sé una variable en una en una tabla o para hacer x o y modificación en una columna ves varios force en vez de explotar las las propiedades vectoriales de del del lenguaje eh o de las herramientas de las librerías pues ahí se se nota ¿no? entonces ustedes déjenme a ver si les entendí en 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 el sentido de que entonces más o menos lo podríamos podríamos discutirlo en términos de mmm contrastar la palabra científico contra la palabra ingeniero ¿no? o sea más o menos a eso me sonó o sea como que los ingenieros de software por naturaleza están como más cercanos al 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 proceso de desarrollo de software y cómo desarrollar soluciones a problemas eh o crear no sé procesos más eficientes o lo que tú quieras por herramientas que ya existen que ya están en existencia y con prácticas que ya o sea con prácticas que ya están establecidas ¿no? o sea vaya un ingeniero de software estoy entendiendo que sería una persona que eh que puede crear nuevo software a partir de lenguajes ya existentes y prácticas pues ya establecidas ¿no? al contrario como a como les estoy entendiendo eh un científico de la computación eh pro trata de eh proyectar su conocimiento o su expertise eh al desarrollo de los de los límites de la computación en ese sentido eh a la creación de nuevos algoritmos o nuevos lenguajes que supongo que eventualmente pueden ser usados para crear nuevo software por la gente de ingeniería de software más o menos algo así o creen que lo que dije no tienes no, no, no sí, sí está muy relacionado pero o sea no solo es eso eh por ejemplo eh un científico de la computación está muy relacionado con los filólogos por ejemplo con los especialistas del del lenguaje por ejemplo Chomsky Chomsky es eh es muy respetado para muchos científicos de la computación porque habla de la teoría del de los lenguajes cómo va se van formando los lenguajes regulares no regulares todas las las calificaciones eh yo conozco una doctora que es experta en filolingüística de sistemas o sea acá son muchas áreas como las que tú puedas decir eh es esto es esto puede ser es muy variado pero sí lo que tú está lo que lo que básicamente lo que tú dijiste es cierto o sea se está tratando de llevar el el conocimiento más allá por ejemplo estuve hace unos meses eh eh con eh con en el si me estaban recibiendo un un diplomado eh cómo detectar fallas en memoria para 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 distintas por ejemplo eh pero haciéndolo con al nivel del al nivel del hardware cómo detectar con digamos con machine learning fallas en 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 la memoria cómo cómo prevenir que no vayan a ocurrir ¿no? y eso y esas son las áreas en las que por ejemplo comúnmente un ingeniero software no se va a meter como tú decías es una el ingeniero software ya es aplicado y básicamente hay algo hay algo que también en la ingeniería de software todo es un trade-off no hay ciencia como tal todo es basado en conocimientos como tribales por decirlo así los científicos de la computación van creando un cuerpo de mejores eh prácticas pero en algunos casos puede funcionar y en algunos casos podría no funcionar es más bien basado en tu experiencia pero también pero también hay que entender aquí que las herramientas que se van generando de la parte científica pues van terminando luego siendo usadas por todos ¿no? entonces todo el generamiento ¿no? de toda la generación perdón de conocimiento pues también va desencadenando nuevas herramientas y cada vez son más óptimas y hoy podemos ver cosas ¿no? como los lenguajes es un ejemplo muy claro este como es de que todos los que pueden aprender a programar a partir de la experiencia empírica pues bueno pueden empezar a hacerlo ya que hablemos de la lógica de que si saben que es complejidad o no que de hecho yo digo si no estás viendo en tu carrera complejidad no estás viendo complejidad algorítmica no estás viendo ciencias computacionales ¿no? para empezar por eso viene ahí el problema de los 4, 4, 4 ¿no? para alguien que haya estudiado complejidad algorítmica eso es muy obvio pero bueno así en general digo eso pudiéramos seguir profundizando en ese tema pero comparándolo con el tema del podcast de la semana pasada cuando estábamos hablando de matemáticas para ciencia de datos pues vamos aterrizándolo igual ¿no? que la semana pasada pero ahora en cosas más prácticas entonces todas estas herramientas que hemos estado hablando de ciencias de la computación para el desarrollo ¿cómo las pudiéramos llegar a aterrizar en cuáles serían las herramientas que un científico de datos o alguien que trabaja en un equipo de ciencia de datos necesita ¿no? para poder desempeñarse en esta área eso es algo que también tenemos que hacer un apartado aquí principiando porque la gente no necesita ser científico de datos por ejemplo los biólogos o no sé los neurocientíficos tal vez necesitan ser más aplicados lo ponía precisamente de ejemplo tuyo no necesariamente tú no necesitas saber la ciencia de la computación sino saber pero sí saber las mejores prácticas que los científicos de la computación han diseñado de hecho justo a eso quería llegar este podcast se llama el semestre perdido del computer scientist porque generalmente el computer scientist está muy clavado con este con el empujar este conocimiento teórico de cómo la computación es posible ya sea con lenguajes estableciendo nuevas teorías de cómputo etcétera y a veces no está cercano a ciertas herramientas más propias del desarrollo de software a veces no lo tienen como parte directa de su línea de materias y ahí iremos nombrando varias herramientas que no sólo aplica para el computer scientist por ejemplo yo que estudié ingeniería biomédica por ejemplo pues nosotros desarrollamos mucho software pero ciertamente no tenemos el conocimiento de las mejores prácticas para desarrollar software entonces por ejemplo a mí en la carrera me hubiese encantado de saber de control de versiones y en vez de guardar este punto pie final 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 o sea este si sirve versión beta 1 este si sirve con el sensor este si sirve sin el sensor o sea si me explico ese tipo de herramientas que creo que están muy alineadas y que la gente que hace desarrollo de software de manera profesional las tiene muy cercanas creo que son muy útiles para la gente que quiere entrarle a los datos y también para la gente que produce código en general ¿no? ¿cómo estas herramientas pueden impactar la forma en la que generamos herramientas en código? Pues no aquí vamos muy lejos Mike algo muy sencillo aquí como nosotros lo podemos llegar a puntualizar si nosotros estamos hablando de que vamos a desarrollar algo que va a estar en la computadora ¿no? y que va a ser deployado en ese sistema pues debes de aprender reglas ¿no? de cómo funcionan ahí ¿no? los sistemas entonces habiendo dicho eso en lo que nosotros si nos podemos concentrar es hay que aterrizar cuáles serían esas herramientas que nosotros son las que necesitamos aprender vamos puntualizándolo y vamos poniéndolo en ejemplos entonces a mí se me hace algo muy curioso ¿no? pues si quieres entender ese idioma de cómo se deploya un sistema pues hay que aprender ¿no? cómo funciona entonces pues bueno ¿qué tal si les empezamos con cuáles serían las herramientas dentro de línea de comandos una vez que alguien está trabajando ¿cómo lo pudiéramos llegar a manejar? ¿qué es la línea de comandos? ¿por qué es importante? sí, sí no porque por ejemplo digo ya sé que iremos llegando al tema ¿no? pero de repente uno se acostumbra a interactuar con las con la computadora pues por la interfaz gráfica ¿no? uno uno pues por como aprendimos usar las computadoras ahora sí que ya dejando hasta de lado la la digamos una especialidad técnica sino como las usamos las consumimos como seres humanos pues se nos hizo mucho más natural establecer una relación con esta tecnología a partir de interfaces gráficas botones y básicamente imitando como nuestro alrededor ¿no? ponemos botones imaginarios en un espacio y tenemos un sensor físico que traduce la posición de nuestra mano esos botones básicamente estamos traduciendo como nosotros nos desarrollamos en un ambiente físico ¿no? pero cuando te dicen oye hay otra forma de interactuar con la compu mira hay una cosa que se llama línea de comando uno como uno como yo por ejemplo uno como yo en tercer semestre de la carrera decía eso para o sea como para qué quiero para qué quiero escribir ahí en esa nada más para verme ahí como hacker como que me digan mire este está hackeando este está hackeando ya ves que pones una línea y bajan como cuatro o cinco libros y dices este dude te está haciendo algo súper súper complejo y nada más estás viendo el directorio o algo así mira en primer lugar a cualquier carrera todas las carreras deben de tener por lo menos el manejo de la paquetería ¿sí? hay muchas universidades que están muy obsoletas principalmente odio decirlo las públicas porque los maestros están ya algo grandes en algunos casos y no han querido renovar digamos las retículas ¿no? y todas las carreras deberían por ejemplo el caso que más tengo presente yo es el de los ecologistas o los psicólogos que a veces están haciendo estudios de pares o están están haciendo algunas cosas que antes las hacían a patín pero hoy son tantos datos es poco práctico no hacerlo con computadoras o guardar un guardar un cardex ¿no? antes lo hacían sacaban del archivero sacaban el expediente o ya no lo tienen que hacer así pero ¿por qué se necesita la línea de comandos? simplemente les voy a poner un ejemplo todos han visto que es muy chido usar los los notebooks y pero eso es solo para cuando estás haciendo digamos el prototipado cuando ya necesitas entrarle de veras a los fregadasos necesitas irte por ejemplo un python escribir o copiar el archivo de texto y si quieres ejecutarlo o si vas a hacer el deploy hacer pero quisiera hacer una pausa aquí porque creo que ya se nos desviaron así muchísimo como por todo el pipeline de desarrollo de software cuando el tema que estábamos hablando ahorita era el de la línea de comandos y que es un shell por ejemplo un power shell o sea ¿por qué sería bueno alguien de ciencia de datos en específico? ¿por qué lo tendría que aprender? o sea ¿por qué si ponemos eso ¿por qué no puede estar utilizando esa persona sus notebooks muy fácilmente y decir mira ve ahí te va mi notebook ¿por qué tendría que aprender a utilizar estas líneas de comandos? es que mira y justo justo eso era a eso Ivo y por eso ponía el ejemplo de notebook contra línea de comandos cuando ya terminaste el prototipado tienes que necesariamente ¿cómo vas a ejecutar el programa? el notebook no el notebook no se puede ir a producción no te puede no puedes digamos podrías pero no debes por alimentarlo de datos por ejemplo que te haga una predicción o una clasificación lo que sea necesitas a fuerzas abrir la línea de comandos aprender cómo utilizarte cómo moverla por ejemplo voy a moverme al directorio tal porque aquí está el archivo donde hago las predicciones o donde está mi modelo ¿no? ahí ya mando un Python 3 por ejemplo y mi archivo de donde está el código de Python o sea el notebook podemos resumir un poquito más como por ejemplo Mike a ver para ver sería como encapsularlo lo más posible porque es una cajita que va a funcionar donde si hace una predicción tiene que recibir un parámetro en un formato específico y va a dar la salida en un formato esperado entonces al hablar de que corramos en línea de comandos pudiéramos llegar a tener un encapsulado como en un binario ¿no? y este binario pudiera ser el encargado de recibir ese tipo de datos y dar otro ¿no? Exactamente básicamente es eso o sea tú vas a recibir de manera controlada que es lo que o sea tienes el control de todo de toda la ejecución del programita ¿sí? y el hecho y también entender por qué es importante la línea de comandos porque a lo mejor la primera vez que utilizamos una computadora tenemos nuestra interfaz gráfica ¿no? y es muy bonita puedes abrir mis documentos te puedes mover entre ellos es muy bonito ¿no? y hay software libre software de paga etcétera pero entender cuando ya se está desarrollando software para una aplicación web para una app o para donde sea en las canciones tienes que trabajar en servidores donde lo único que vas a tener acceso es a la línea de comandos o sea no tienes una interfaz gráfica y al no tenerla pues tu única herramienta es esta famosa línea de comandos donde tú por medio de comandos te vas moviendo entre carpetas hacia arriba hacia abajo copias corres ejecutas haces todo pero no de una forma visual exactamente y ciertamente en muchos casos digamos en los entornos gráficos están prohibidos porque pueden ser vulnerabilidades o sea puede que estén abiertos muchos puertos o puede que sea en la nube vas a estar trabajando en la nube en la nube por lo general manejas tus contraseñas tus llaves y todo necesitas línea de comando para llevar todo a la nube esa es la importancia y por ejemplo ustedes que tienen más experiencia desarrollando software ¿qué tanto se tardaron en aprender a utilizar la línea de comandos de sus experiencias propias híjole es que por ejemplo en mi caso en mi caso fue como nativo digamos primero nació sabiendo eso no no me refiero me refiero a nació y agarró la computadora y órale pues sí casi no fue nativo desde que digamos fui obteniendo conocimientos de de ciencias de la computación porque por lo general cuando estás estudiando ciencias de la computación como tal te miden los programas por eficiencia y los que ejecutan en línea de comandos si este se tardó no sé 100 milisegundos más de lo que se esperaba tache pero por ejemplo aquí aquí digo va más que nada la pregunta obviamente por una necesidad tuvieron que aprender ¿no? sí pero por ejemplo a ver ahora le voy a aventar la pregunta a Daniel ¿en qué momento tú lo aprendiste? ¿en la carrera te lo enseñaron? o por ejemplo en tu primer trabajo donde dijiste demonios aquí tengo la necesidad o en un proyecto personal ¿en qué momento tuviste esa necesidad? sí fue absolutamente por experiencia profesional en la marcha conforme fui necesitando cosas ¿no? en mi caso por ejemplo de repente no nos damos cuenta pero mucho de lo que manejamos en internet funciona con un tipo particular de programas que se llaman servidores ¿no? los servidores son programas que están escuchando siempre los inputs automáticamente sin necesidad de una interacción con un usuario es decir son interfaces computadora computadora para que las computadoras entiendan esas se manejan normalmente a través de comandos dentro de la línea de comandos otro aspecto donde me ha tocado es cuando tienes programas que van a tardar mucho tiempo ejecutándose y necesitas programarlos para que se estén ejecutando de forma automática para que no se le olvide a alguien ejecutarlo y también en tiempos donde no hay nadie trabajando para que no vayas a afectar una parte de la producción o de la gente que está trabajando en el negocio como tal y sí literalmente ha sido así de me sale un problema no tengo idea de cómo hacerlo en consola de comandos investigo voy y busco la referencia de linux veo qué comandos puedo utilizar para eso y tratar de encadenarlos con los pipes que vienen en linux pues ha sido en base a necesidad 100% fíjate que acabas de mencionar algo ese es otra ese es otro caso de uso se podría decir no sé el público no me dejará mentir pero cuando tú estás ejecutando un modelo en collab por ejemplo que está pesadito y se te muere la cochinada esa o sea pierdes mucho tiempo pierdes mucho tiempo en un collab que si lo hubieras hecho en línea de comandos desde algún servidor con las capacidades que tengan estaría corriendo ahí constantemente sin molestar a nadie solo usando los recursos y no se muere porque eso lo manejas tú no lo maneja bueno menos de que te caigan los recursos para la gente nada más como paréntesis que no sepa que es collab es una herramienta yo sé que mucha gente ya lo sabe pero para los que no es una herramienta de google google collab que pueden utilizar en línea que son como estos famosos notebooks donde pueden programar ¿no? python r r ya pueden también entonces pueden hacer sus cosas ahí en línea ¿no? y pues es gratuito yo quería hacer como redondear la idea ¿no? digo yo viniendo de un área que no es propiamente desarrollo de software o computer science como les comenté yo nunca había sentido la necesidad de aprender Shell y la línea de comandos ¿no? yo lo que diría o sea para la gente a lo mejor tratándolo de traducir a gente que tampoco venga del área prácticamente Shell corríjanme si me equivoco es una especie de lenguaje de per se ¿no? es un lenguaje que de alguna forma te va a ayudar a correr programas a darles entradas y a ver sus salidas ¿no? y eso lo puedes hacer de una forma pues más o menos estructurada pues tú puedes estructurar ciertas tareas entre entre programas o puedes concatenar o conectar ciertos programas unos con otros para resolver una problemática particular ahorita escuchándolos por ejemplo me queda claro que que es fundamental cuando necesitas para hacer resolver problemas tipo de automatización por ejemplo ¿no? que les estoy escuchando cosas que que sean automáticas digo yo por ejemplo les puedo compartir mi experiencia de cómo tuve que aprender este cómo aprendí Shell o bueno cómo aprendí algo de Shell en ese momento ¿no? en el doctorado hacíamos un proceso que generaba muchos 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 videos ¿no? estos videos pues los va guardando la cámara con un cierto cierto nombre y pues resulta que a tu director o tu asesor lo que sea se le ocurre que hay que renombrar todos esos todos esos videos de una forma más que sea más útil ¿no? de para leerlos para encontrarlos como los pone la cámara ¿no? al principio pues dije pues ok creo que en un día termino ¿no? eran 500 videos entonces entonces era una cuestión era una cuestión que era como video uno prueba tal bla 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 ¿no? entonces pues dije bueno vamos haciéndolo y pues uno que no viene de esta área ¿no? pues lo primero que se le ocurre es hables tu Windows Explorer o tu Finder o lo que tú quieras ves tu carpetita con videos y dices renombrar y ya pues el nombre y luego renombrar y ya cuando vas como en el décimo dices no, no esto no puede ser o sea no puede ser que 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 esta sea la única forma en la que podamos utilizar la computadora ¿no? y ahí aunque suena bobo el ejemplo a lo que quiero llegar es de que hay veces que las interfaces gráficas no son lo más óptimo ¿no? entonces ya cuando ahondé en el tema pues me di cuenta que había una forma usando Shell para poder automatizar la forma de intercambiarle de estos nombres ¿no? a todos estos archivos y cuando lo haces con un solo clic dices oh Hackerman ya 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 o sea digo después de pasar no sé de perder una hora renombrando a Manu una vez que te das cuenta que existen esas herramientas dices ok por esto por aquí va la onda ¿no? entonces una vez que digo eso fue en el doctorado ¿no? una vez ya que vas vas entrándote en el tema por ejemplo como dijo por ahí Rubén ¿no? cuando estás utilizando notebooks por ejemplo en Collab Collab tiene la capacidad de las celdas de Collab tienen la capacidad de de leer código de línea de comandos entonces tú puedes decir este output mándamelo a tal carpeta o instala tal cosa o vete a tal página y descarga tal no sé no sé o sea hay muchas instrucciones que puedes hacer dentro del del mismo pipeline de ciencia de datos que creo que ahondaremos más más en eso ¿no? pero bueno les quería compartir mi experiencia ¿no? de que básicamente yo me di cuenta que era útil cuando me di cuenta que no todo se puede resolver con interfaces gráficas que había que había una forma más óptima de solucionar mi problema y es que creo que lo podemos llegar a simplificar como todas las interfaces gráficas están diseñadas para el usuario común ¿no? a lo mejor no principalmente para el desarrollador pero más como para el usuario común toda la experiencia de usuario se diseña con base en eso ¿no? etcétera ya cuando queremos usar algo diferente pues bueno es donde ya vemos estos beneficios ¿no? y creo que si todo no lo hayamos aprendido en la carrera creo que lo tuvimos que haber aprendido en algún momento donde vimos la necesidad de ello ¿no? ya sea trabajo proyecto etcétera pero bueno hablando de otras herramientas ¿no? que tendríamos que agregar como al stack ¿no? de todo esto pues bueno tenemos que codificar ¿no? entonces nosotros al codificar pues bueno ¿qué editores de código nosotros pudiéramos llegar a utilizar? yo antes de comenzar este tema yo sé que para todas las personas que son desarrolladores aquí dependiendo de cuál es el que usen más se puede abrir un debate que puede durar horas horas de por qué utilizar uno sobre otro pero a lo que voy es ¿por qué no utilizar un blog de notas? por ejemplo blog de notas blog de notas y por qué sí utilizar este algún otro editor ¿no? bueno básicamente el blog de notas es completamente válido y lo puedes hacer pero después ¿qué va a pasar? por ejemplo díganme si no han trabajado así en un blog de notas o en un editor sin formatear un python y que se les fue un espacio o tienen un tabulador de menos o algo así ¿qué pasa? el punto y coma lo que va a pasar es que el python por ejemplo si no está el tabulado como lo espera python te va a mandar lejos te va a mandar lejos te va a decir no se puede hacer y si ya usas un editor un poco más especializado y dependiendo si ya lo tienes configurado o si ya viene configurado como tal ya te va formateando te va poniendo los espaciados o los tabulados para que tú te enfoques en hacer la lógica del programa y no estar perdiendo tu tiempo como decían Miguel ni mi edad es como ay aquí se me fue un espacio en este otro imagínate que sea un archivo ligeramente grande que los he visto no se debería hacer pero he visto espacios o tabuladores no Rubén no 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 me digan eso son espacios de hecho de hecho la norma por ejemplo en Google son dos espacios para para muchos lenguajes no porque porque los los tabuladores si es una teclita pero que te cuesta teclear en vez de una dos veces un esbo es valiosa no pero yo sé que uno de los problemas es que no es ridículo porque yo también me frustro en esa discusión y sé que podríamos llevar mucho tiempo pero la ventaja de utilizar un editor es que dependiendo del tipo de programación el estilo que tú sigas pues bueno puedes configurarlo para que un tabulador te ponga dos cuatro espacios o que el espacio te lo ponga de una forma ya predeterminada entonces es una de las noblezas que un editor de código pues lo puede llegar a realizar pero bueno más allá también lo que me gustaría comentar al menos de este tema es pues es que somos humanos y al codificar nos equivocamos es imposible que te recuerdes todo el nombre de las variables que habías estado construyendo es imposible de que veas si te faltó una llave o no cuando ya son clases grandes o todo lo que tú estás haciendo llevar como toda la estructura en tu cabeza y plasmarla de memoria en un solo intento creo que es difícil obviamente hay gente muy experimentada programada pues a lo mejor si lo puede llegar a hacer pero para los mortales pues bueno los editores de texto nos ayudan a autocompletar hace mucho trabajo ya por nosotros y digo en el futuro yo creo que ya hasta van a programar cosas básicas como ya le están haciendo hoy en día cosas básicas ¿no? entonces pero entonces entonces como 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 o sea vaya otra vez me quiero poner en el plan en plan de yo no sé estoy queriendo empezar a programar ¿qué es un editor? o sea ¿por qué tendría que o sea ¿qué ventaja tiene a que a que lo haga? o sea quiero que lo lo traten de redondear en palabras ya he estado escuchando que te ayuda pero ¿te ayuda en qué? ¿a qué? mira en primer lugar te ayuda a por ejemplo si tú estás escribiendo un código de Numpy por ejemplo o NumPy como quieran llamarle pero los los creadores le dicen Numpy pero bueno si quieres NP mat y ya ya te ya te autocompleta o por lo que estamos diciendo tabuladores espacios para uniformar el código o sea en algunos porque vas a escribir dos espacios y en otro tab no el el solo con que le des el enter en el IDE ya o en el editor por ejemplo ya te lo ya te lo va formateando como quieres como decía Rubén más adelante creo que vamos a ver este tema pero si algo tienes un error en el en el programa igual también te puedes hasta servir para para ponerle algún punto y decir aquí por aquí en vez de estarle poniendo prints a cada lado por aquí pasa ¿no? por aquí por aquí por aquí porque usualmente eso se hace pero estas herramientas están especializadas y en qué se traduce esto en aumentar tu productividad que no estés perdiendo el tiempo en tonterías que no o sea ¿para qué vas a estar perdiendo el tiempo formateando tu código cuando hay una herramienta especializada y a veces open source o gratuitas que lo pueden hacer por ti ya sea el BIM el BIM que con plugins es una belleza puede ser como para la gente que nos escucha Mike y no sabe qué es BIM ¿cómo describirías qué es BIM? es es el editor de texto digamos de para los que no somos tan viejos como IMAX que es otro editor sobre está basado en licencias de software que de lo que se llama Linux que en realidad es New pero es digamos es el como el estándar de facto para toda la industria de ciencias de la computación el es el editor hay otros como Nano como IMAX por ejemplo pero digamos el el BIM con todas las configuraciones que le puedes meter ya se puede convertir de un editor un mortal editor hasta un IDE si tú lo quieres así claro que necesitas una destreza con las manos que control P control L para para llegar a dominarlo yo entiendo porque hay unas personas que lo odian precisamente porque no es como digamos es una cuestión de costumbre es como es un mal necesario si lo quieren para los que no les guste el el BIM oye para las personas que nunca lo han llegado a utilizar ahorita dijiste necesitan habilidad en las manos dijiste control A control Q ¿por qué? ¿qué tienen? ¿dónde utilizan BIM? pues en la línea de comandos lo que acabamos de decir es un editor que está sobre la línea de comandos y por eso es ese tipo de habilidad que tú hablas que bueno ya hay plugins como tú mencionas yo no los he usado así que no sabría yo sé que tú sabes mucho más para poderlo llegar a construir hasta como un IDE ¿no? entonces bueno creo que llegamos con la conclusión de que estas herramientas te ayudan a no perder tiempo y hacer equivocarte menos entonces antes digo aquí como para tratar de cerrar como este es un tema les quisiera preguntar ¿cuál es su cuál es su interfaz de desarrollo favorita o su editor favorito ¿no? ¿cuál es su ahí vamos diciendo? mira el que yo recomendaría para todos que hay Community Edition que es una edición que cualquiera la puede bajar por ejemplo si es para si es para Python el PyCharm el PyCharm es recomendable muy recomendado para código de CS más más Java ROST todos los otros Go existe el IntelliJ esos son mis editores favoritos para propósito general digamos para para alguien que no le gusta complicarse tanto también podría ser el Visual Studio Code ese también es una belleza y está basado sobre algo que se llama otro editor de texto se llama Atom cualquiera de esos tres yo lo recomiendo mucho ¿tú Rubén? no hay que darle la palabra a Daniel ya está a punto de hablar a ver vas Dani no a ver yo no tengo ningún favorito más en cuestión de qué lenguaje estoy desarrollando ok en sí básicamente Mike mencionó todas las opciones que se me ocurren entonces ya yo yo también ahí le doy un más uno a a Visual Visual Studio Code creo que es el que yo utilizo digo como tal aquí puede haber controversia pero yo yo sí soy fan de prototipar en notebooks digo una de las ventajas que tiene el Visual Studio Code es que precisamente puedes hacer un pseudo notebook y eso está muy cool se los recomiendo que lo chequen es como básicamente tienes tu 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 punto pie pero puedes hacer codes puedes hacer bloques de código y puedes tener el output inline entonces puedes prototipar rápido y mientras estás armando mientras sin dejar de estar fuera de un de un ecosistema que no sea un entorno de desarrollo que no estés en un notebook como tal entonces junta como lo mejor de los dos mundos entonces Visual Studio Code está chido un punto extra desde mi punto y collabs porque soy pobre no tengo GPU y bueno en collabs te regalan ahí te regalan ahí una entradilla un pequeño TPU o GPU entonces pues esas ¿no? sí muy bien y básicamente perdón para resumir de los editores es como que te están protegiendo en vez de que escribas así en línea porque se puede es válido que escribas todo con espacios de más de menos y que tengas que estar revisando todo el IDE como que te va guiando te va protegiendo de todo lo que vas a ir desarrollando oigan y bueno ya hablamos aquí en general de cómo trabajar con la estructura del código utilizar la línea de comandos y eso pero si seguimos como en esta línea ahora hay que trabajar con los datos ¿no? entonces si vamos a empezar a trabajar con los datos ahora sí que el tema de Data Grambling ¿no? o sea cómo lo vamos a manejar qué es qué significa por qué es importante poner un científico de datos pues básicamente y creo que Miguel mencionó uno de los temas una de las cosas que tienes que hacer es uniformar tus datos por ejemplo si les ha tocado manejar bases de datos por ejemplo gubernamentales Open Data hay muchos datos por ejemplo del género viene hombre mujer hombre o varón y mujer viene uno y cero y todo esto lo tienes que uniformar esa es la primera cosa no tienes que como limpiar los datos otra cosa es que puedes utilizar en el caso de los de los vídeos que mencionabas imagínate que quisieras catalogar todos esos vídeos con al momento de uniformar tu información usando expresiones regulares que se yo ya ya vas poniéndolo en un en un lenguaje en el que tú entiendes no en un contrato que tú estás entendiendo porque en vez de que diga vid 00001.mp4 que no te dice nada ya lo pones a vídeo donde las ratas estaban sin hacer nada en este momento contexto tienes que dar un poco de contacto no pues tú hazlo porque era tu trabajo bueno bueno en mi estudio de doctorado estaba estudiando algoritmos en la cabeza de unas ratitas entonces tenía que ver qué pasaba con esas ratitas de forma visual y los vídeos se generaban con unas etiquetas horribles y básicamente el ejemplo que di de los vídeos creo que resume mucho lo de Data Granking en el sentido de que a veces puedes tener muchos datos o muchos puedes tener muchos datos que de alguna forma tú sepas que hay alguna estructura entre ellos pero que no estén representadas en la forma en la que están guardados de alguna forma entonces tú puedes a través de la línea de comandos puedes establecer con un este lenguaje Shell puedes manejar estos archivos de tal forma que los puedes unificar los puedes aventar hacia una carpeta en particular puedes decir todos los que tengan todos los que tengan el año 2011 mándalos a una carpeta que se va a llamar 2011 y eso en vez de que tú físicamente estés arrastrando los videitos como yo lo intenté hacer al principio la computadora lo puede hacer entonces es una forma automatizada de manejar datos y muchas y creo que la ventaja superior que creo que tiene esta forma de hacerlo es que hay muchas cosas que creo que están como muy o sea que creo que este lenguaje Shell se se fundó o se realizó con la visión de resolver estas tareas entonces hay muchas cosas que las hace muy rápido que hay muchas hay muchas funciones dentro de este lenguaje que abordan muchas de estas tareas a realizar y no digo que no se pase por ejemplo con Python seguramente se puede hacer con Python pero hay ciertas virtudes en hacerlo en Shell como ya les comentamos rapidez automatización bla 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 no y aparte fíjate o sea esto de hacerlo desde la línea de comandos muchas veces por ejemplo si es un si es un Python y por cualquier cosa no pudo manipular esto pasa mucho a las personas que manipulan datos en Windows tienes abierto el archivo con alguna otra aplicación ya bailó ya no te va a dejar rebotó y con línea comandos ya lo puedes unificar pero fíjate que bien mientras estás explicando el data grangling tú me mencionaste algo los pasos que seguiste por ejemplo para uniformar mover los archivos o renombrarlos sin quererlo ya estuviste trabajando en un algoritmo que es parte de ciencias de la computación sí sí así es y fíjense ahí estamos muy buen ejemplo que pusieron era una sola fuente de información pero también como comentaba Mike qué pasa si tenemos diferentes fuentes de información y también hay que entender que dentro de toda la estructura de sistemas y de todos estos datos que de hecho aquí me hubiera encantado la opinión de Teresita que digo lamentablemente es la experta a ella la experta en esto que digo lamentablemente por cuestiones y fallas técnicas de luz pues se perdió la conexión con ella pero digo algo importante es qué pasa con los tipos de datos ya si quien quiera de nuestro público investigar un poco más pues bueno va a tener que ver que hay diferencias entre datos estructurados datos no estructurados semiestructurados road data y digo aquí nada más como para como para cerrar esto vendría siendo qué pasa si ustedes tienen diferentes fuentes de datos no imagínense que de repente tienen imágenes o de repente tienen señales de sensores no o sea darle ese significado a los datos darles una estructura para que todo el equipo de ciencia de datos lo pueda empezar a manejar no y este trabajo pues obviamente principalmente es del del ingeniero de datos este cómo puede dar a entender cosa información que eran hasta inclusive CSV no que había por ahí en una carpeta cómo darle sentido para que se puedan llegar a trabajar entonces por eso también es importante estar el data para entender cómo poder darle una forma para poder empezar a hacer un análisis y habiendo dicho eso pues también como mencionaban aquí pues había que hacer aunque fuera en Shell un poco de código entonces si continuamos otra vez como por esta línea de desarrollo pues si vamos a estar generando código pues por lo general yo siempre me acuerdo incluso en mis trabajos de antes trabajar como con diferentes versiones y cuando eres nuevo empiezas a poner versión final versión final 2 versión final 3 y ya cuando te quedas sin números ahora sí es la buena finalísimo ahora de veras que sí y tienes archivos con copias innecesarias entonces también digo hay una herramienta muy bonita que es el control de versiones entonces por ejemplo Daniel a mí me gustaría conocer tu experiencia aquí cómo llegaste tú a usar el control de versiones y qué tan importante crees que es para un equipo de ciencia aptos el control de versiones sí bueno pues como les platicaba mi experiencia es como programador pues la gestión de versiones lo que te va a permitir es distinguir entre qué cambios hicieron uno después del otro quién los hizo en qué momento relacionarlos con una ID de por qué se hizo ese cambio y tener todo eso en una base en una base de datos o de conocimiento de forma de que puedes por ejemplo si hay algún si se ingresa un bug como parte del código regresarte a la versión anterior sin tener que ir archivo por archivo corrigiendo la información entonces que eso nos puede pasar a todos tanto en programación como en algún modelo que hagan o que estén haciendo de Machine Learning le moviste algo se mueve todo este y deja de funcionar en productivo la información entonces hay que reversar y la gestión de versiones te va a permitir hacerlo más fácil sin que tengas que llevar un control manual sí eso es fundamental y otra vez yo podría poner alguna alguna anécdota ¿no? como te digo como ingeniero biomédico producimos mucho software pero pues no por lo no llevamos todo este conocimiento entonces pues si es una producción hay mucho más artesanal entonces te digo te estás haciendo algún alguna cuestión con un microcontrolador que estás censando cosas ¿no? y de repente es el código que sirve pero que censa nada más este código que sirve pero que este le agregué y ya no pasó esto o sea vas haciendo líneas vas haciendo archivos de código que son básicamente copias con cambios músculos y dices aquí sí jala aquí no jala ¿qué está pasando? este sí jalo y este tiene modificaciones pero no sabes por qué no exacto entonces yo creo que digo una vez ya entrado más en la materia de ciencia de datos y demás te das cuenta que yo yo creo que fundamentalmente el control de versiones sirve para para tres cosas principales que es trackear o sea quién quién cuándo y por qué ¿no? esas son como las preguntas que yo que yo les daría ¿no? como o sea ¿quién hizo este cambio? ah porque claro ¿no? también me pasó en la carrera de que estamos colaborativos estás en un proyecto estás en un proyecto final y ya todo funciona ¿no? y ya funcionaba el proyecto ya funcionaba no sé el dispensador de insulina funcionaba ¿no? en mi caso ¿no? como biomédico y de repente me iba por una torta regresaba y no que ya no jala ¿por qué? ¿qué cambiaron? ¿quién cambió? ¿no? ¿qué pasó? no es que le estaba moviendo aquí ya no jaló bueno pues el control de versiones te va a decir quién fue cuándo lo hizo y qué y por qué lo hizo y literalmente la función por ejemplo git ahorita hablamos de algunos versionadores git y algunos otros tienen algo que se llama blame así tal cual para que vea quién hizo el cambio ¿no? entonces yo lo vería como el versionador de código lo pondría en un lenguaje más natural es algo que puede servir para salvar tu trasero sin que uses tanto espacio innecesario por lo mismo que tú dices estaba funcionando y ahora ya no o inclusive hasta para uniformar cosas ¿por qué? por ejemplo no sé si han escuchado el típico es que mi computadora sí funciona claro cuando no sí entonces es hasta para uniformar bajas para hacer pruebas digamos bajas en distintas computadoras de un solo lugar no te lo mandas a tu correo electrónico o lo metes en tu USB qué sé yo ya solo lo bajas y ya ya lo puedes tener disponible en algún otro lado inclusive este otra cosa de los versionadores es como ustedes decían pueden trabajar varias personas al mismo tiempo como que fueran los documentos de Google pero cada quien puede ir pasando ¿qué pasa si varias personas están trabajando un documento de Google al mismo tiempo sobre la misma línea todos se van a estar pateando entre y va a haber colisiones va a haber colisiones y es los versionadores también traen por lo general traen para que veas la diferencia de entre lo que hizo tu compa y tú entonces para que tú digas ah lo de mi compa tal vez está mejor que lo mío o viceversa no este compa nomás no no rifa ya le pongo mi cambio entonces creo que lo podemos resumir como lo dijo Miguel ¿no? ¿cómo habías dicho? ¿quién? este ¿cuándo y por qué? ¿cuándo y por qué? entonces creo que lo podemos resumir así y principalmente creo que se le ve la ventaja en trabajos colaborativos más que también echarle la culpa a quién pues organizarnos si yo voy a estar trabajando en un área tú en cuál vas a estar cambiando otra y poder estar trabajando al mismo tiempo sobre el mismo código o diferentes funciones que van a estar involucradas y también digo esto lo que nos va a ayudar ya con esto ya en teoría de ingeniería de software es a poder llegar en un punto donde tener versiones estables como las que mencionaba Miguel y esta que sí funciona lo pudiéramos llegar a ver como un árbol que se va ramificando ¿no? y vamos cerrando ramas y siempre tenemos una de control que decimos esta sí funciona y podemos tener una copia interna donde hacemos las pruebas y hasta que funciona bien ya la duplicamos ¿no? entonces obviamente todos los desarrolladores manejan esto todos 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 los días es el pan de cada día ¿no? para todos los desarrolladores pero nosotros como personas en el área de ciencia de datos tenemos que aprender porque también vamos a estar involucrados ahí entonces saberlo es sí o sí no hay de otra tenemos que aprender ¿no? y aparte fíjate cuando ya va creciendo tu proyecto que son muchos archivos imagínate que Miguel hace un cambio que yo necesito que le diga oye pásame tu pásame tu archivo como que no es escalable el asunto ¿no? entonces eso para proyectos ya un poco más grandes tú subes tus cambios y tu compañero los puede bajar sin que vaya al repositorio central que es donde está tu copia de oro ¿no? entonces la que funciona siempre ¿no? la que funciona la de producción digamos sí 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 y son todas esas bondades y en y digamos resumiría también que existen algunas opciones como GitHub que es el más común o GitLab que es el de un zorrito son son muy Bitbucket por ejemplo yo sí les recomendaría que que exploren las opciones principalmente GitHub ¿no? porque ahí es donde el más conocido sí es muy buen consejo Mike de hecho oye y aprovechando tú Mike comentaste algo hace ratito ¿no? el hecho de tener un repositorio de GitHub cualquiera puede tenerlo en línea y tú mencionaste que todo el equipo lo puede bajar en su computadora local y decir ah es que mi computadora sí funcionaba cada vez que dentro de un área no sé que hubo una actualización del modelo o es una nueva que se va a agregar dentro del equipo de ciencia de datos ¿cómo asegurar que la persona que subió un cambio los demás pueden decir oye sí funcionó siempre vamos a tener que estar todos los demás del equipo probando cada cosa nueva que se haga o esas pruebas se pudieran llegar a automatizar definitivamente se pueden automatizar hay otra área que está en desarrollo y se llama lo van a ver porque es otra cosa que está 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 ahorita de moda CICD o CICD que es la integración continua que es como digamos es un es es una tubería perdónenme el inglés un pipeline donde tú subes el código y digamos prueba como digamos lo integra al código que ya a tu código de oro lo integra y empieza a hacer pruebas que tú ya estableciste previamente si todo funciona bien ya lo integra finalmente al al código central porque ya verificamos ya hicimos ya estamos seguros de que el código está está correcto y ya entonces ya se vuelve parte del código de oro pero básicamente lo que tienes que hacer para automatizar es subes digamos podrías no sé o Jenkins o algún algún software especializado lo que hace es que detecta que hay un cambio y empieza a correr todas las pruebas que necesites y ya toda vez está seguro ahí sí ya de lo contrario sí te va a decir oye esta y esta y esta persona subieron cambios y yo estoy fallando porque averigüen ustedes yo solo les estoy reportando totalmente porque es una prueba así es una máquina la que está haciendo las pruebas exactamente y dentro de un equipo de desarrollo obviamente hay gente especializada lo ideal es tener personas dedicadas exclusivamente a hacer las partes de validación y más cuando es un sistema que ya va a irse ahora sí que lo utilice las personas pero dentro del área de ciencia de datos ¿qué pruebas ustedes creen que serían así como un científico de datos deberían saber al menos estas pruebas? por ejemplo ¿qué pasa si tú tienes un def en python y alguien que estás esperando no sé que te mande un vector de números pero te manda un no sé algo que no es un vector de números ¿qué es lo que pasa? y tu código no está preparado para por lo menos para para pintarle crema o qué sé yo a la persona que está mandando el código entonces si el código no está preparado y tú no lo probaste va siempre va a haber alguien que va a encontrar formas de digamos de destruir tu obra de arte de romperlo pero es porque o no o no hay una uniformidad de criterio o porque simplemente no se entendió cómo estaba cómo tenía que hacer la llamada entonces básicamente por las entradas las salidas si por ejemplo tienes una función que está haciendo multiplicación de matrices no sé cuestiones así tienes que comprobar que en realidad imagínate que esté multiplicando columna por columna no se te puede dar datos que quién sabe qué son tienes que hacerlo de manera de que tú puedas comprobar que realmente el fragmento de código está haciendo lo que se espera tanto en positivo por decirlo así que es el resultado esperado si es una suma de uno más uno tú le vas a decir que quiero que me dé dos y también si es uno uno más a que te que te y estás esperando dígitos no que te retorne un error entonces los científicos de datos necesitan y les urge empezar a pensar en esto de hecho y por ahí hay algunos vídeos he tenido la oportunidad representando a representando a Data Lab de dar algunos talleres y cursos de de testing para ciencia de datos específico para R entonces si pueden si pueden buscarlos ahí es sería muy interesante que los que lo que lo vean para para que vean cómo se maneja el proceso y esta es una parte que yo sí tengo que hacer énfasis esta es la parte de ciencias de la computación que un científico de datos o lo hace o lo hace si no porque imagínate que también estás probando y le están metiendo un dato adversarial a tu modelo de de Machine Learning por ejemplo y ya ya bailó ya bailó o sea te va a dar resultados que el sistema te va a decir que si es correcto pero no es correcto no no sí y creo que muy bien lo mencionas aquí lo podemos dividir entre las pruebas que llegamos a hacer y espero que no haya confusión aquí con las personas que nos escuchan entre las pruebas que hacemos del modelo de predicción de un cross validation un k-fold cross validation etcétera contra la que no sea un error por ejemplo donde tenemos una función de multiplicación de matrices que quisimos optimizar y ándale que tiene un error y ya no hacía ni siquiera bien la multiplicación de matrices entonces como dividir muy bien ese tipo de pruebas y no creer que todo es cross validation que también cross validation por ahí puede llegar a ser vulnerado en algunas ocasiones entonces no asegura tampoco como medio de prueba entonces digo nada más como para cerrar esa idea pues bueno es importante también tener en consideración de que algunas pruebas que van a ser a lo mejor muy básicas que es más que nada como para analizar consistencia en los procesos que estamos haciendo y ya después de eso pues son cosas que son rutinarias que siempre hay que validarlos cada vez que hay un cambio pero pues a la vez esto pues nos va a ahorrar la vida cada vez que movamos algo sí 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 de hecho yo por ejemplo ahí quisiera como como ahondar o introducir el siguiente el siguiente subtema ¿no? en el sentido de ya hablamos de de que podemos controlar las versiones de nuestro código y de que lo tenemos que testear pero como dijo por ahí Rubén a veces dices bueno yo lo testé esta es la versión buena pero lo bajé en esta compu y no jala ¿no? o sea y creo que lo había dicho fue Mike pero sí entonces entonces digo que pasa muchísimo ¿no? bueno por ejemplo en los lugares donde se hace cómputo científico que no necesariamente está muy alineado con los estándares del cómputo digamos industrial o del desarrollo de cómputo a gran escala pues haces código que se rompe que es tan frágil como como una un vaso de porcelana o sea que cuando hay cuando alguien dice mira vamos a actualizar actualizamos esta librería y tú dices ah voy a actualizar mi librería y ya cuando quiero correr mi código del que depende un proyecto de X millones de pesos que en el que estoy trabajando pues no corre porque se actualizó la librería y ahí andas que bajando la librería que tongradeando que ¿cómo se puede solucionar eso de una forma más estandarizada? ¿existen soluciones cuáles son? platiquen de eso bueno voy a comenzar yo creo que una hay varias soluciones una de ellas puede ser modularizar se llama modularizar donde por ejemplo no sé si les ha tocado manejar con Python para que es un lenguaje que más o menos todos todos hemos usado que le pones un requirements o usar ambientes digamos el virtual o el conda por ejemplo pero ahora lo que se está utilizando digamos que está de moda eso es con contenedores con contenedores tú escribes tú escribes la máquina que vas a necesitar requiero este software y este y este y este y este el contenedor lo que es como que fuera una para ponerlo así en términos para para no expertos es como que fuera una computadora uniforme dentro de otra computadora no es como las famosas máquinas virtuales lo que antes usaban virtualbox que ahora ya más o menos como va en desuso por ejemplo dentro de windows podrías tener un linux o algo así ahora dentro de un contenedor lo que podrías son ambientes donde como estás virtualizando la computadora como tal si lo probaste en tu computadora con un ambiente virtualizado vas a tener la misma exacta computadora en cualquier otra en cualquier otro lugar digamos que sería como la computadora descrita línea por línea no exactamente qué cosa tiene si tenía una versión de python 3.7.4.2.1 etcétera si fue opencb 4.5.2.1 no que tú tú dices yo sé exactamente que va a funcionar aquí y eso lo voy a llegar a mantener siempre no exactamente y no solo eso o sea puede que hayan cambios hasta el nivel de sistema operativo que tu tu compañero de trabajo tiene Windows 10 y tú tienes Mac ¿no? entonces inclusive hasta las librerías pueden cambiar y eso podría ser que ya no funcione tu software aquí o allá quién sé qué sé yo entonces con eso tienes hasta el mismo sistema operativo digamos en ambas computadoras porque es una computadora es un digamos es un es como una computadora cipiadita ¿no? que tienes ahí y que vas a hacer la entrega de las del programa siempre bajo las mismas condiciones que eso es lo que queremos las mismas condiciones pero ok entonces me están diciendo que existen los ambientes virtuales y también los contenedores ¿no? pero díganme un ejemplo en el que en el que yo yo como científico de datos usaría un contenedor ¿no? a ver hay que tratar de llevarlo como a la audiencia ¿no? de ¿en qué en qué en qué momento uso un contenedor y cómo se usa un contenedor en el sentido de que porque ahorita dijeron describir la computadora línea por línea ¿se la describo a quién? ¿a Santa Claus? ¿se la pido a quién se la pido? exacto sí díganme díganme un poquito más de a quién le estamos describiendo esta computadora ¿no? yo puedo poner un ejemplo en mi experiencia profesional trabajando en ocasiones hay procesos que son repetitivos ¿no? que pueden llegar a ser desde una clasificación una predicción etcétera entonces cuando estamos hablando de escalabilidad pues como también mencionaba por ahí Daniel el día de hoy estamos usando muchos servidores ¿no? y principalmente los servicios web entonces como tú buscas esta escalabilidad horizontal ¿no? que puedas tener ¿no? impactar a muchos sistemas que cualquier persona de cualquier parte del mundo se pueda conectar y usar ese clasificador pues no es de que vayas a tener una sola computadora esperando a ver quién la habló en todo el mundo y haga el proceso ¿no? pues ahí te quiero ver cuando tengo un request de un millón de personas ¿no? pues va a ser imposible entonces la ventaja de estas computadoras ¿no? estos ambientes virtuales que tú puedes crear es que van a ser pequeñas computadoras que van a tener los recursos que tú vas a definir cuántos son los mínimos necesarios y cuáles son los óptimos tú vas a jugar ahí entre costos y ahora sí que recursos de esta computadora virtual para que pueda llegar a ser esta clasificación esta reconstrucción esta predicción ¿no? entonces pues como nosotros a veces hablamos mucho ¿no? en sistemas de machine learning y demás hacemos estas cajitas negras ¿no? entonces literal estás haciendo una caja negra donde va a ser un servicio en el que van a poder mandar a llamar y tú le puedes meter imágenes y te va a regresar un modelo en 3D o tú le vas a poder meter imágenes y te va a regresar no sé un JSON con todas las con las imágenes los ID de las imágenes y qué clases eran ¿no? a la hora de clasificar cuántas personas había que tú esperabas o inclusive si ya es de predicción pues bueno igual tú le vas a meter una serie de datos o la vas a mandar a llamar y a lo mejor esa misma maquinita lo que va a hacer es minar alguna información o acceder a una base de datos hacer las predicciones actualizadas y va a arrojar los resultados ¿no? entonces resumiendo sería estandarizar estandarizar lo que vas a ejecutar y Rubén mencionaste un tema muy digamos muy crítico aquí todo mundo está hablando del escalamiento ¿qué es el escalamiento? y para eso se prestan muchísimo los contenedores ¿qué pasa si la computadora en la que estás ejecutando esa minicomputadora tiene 8 gigas de RAM pero tu digamos tu aplicación necesita necesita crecer o necesita que entre varias tengan en conjunto no sé 24 gigas de RAM ¿qué es lo que haces? pues metes otra computadora donde empiezas a ejecutar lo mismo y todos se están aportando ¿no? ese es el escalamiento y y créanme que tal vez si han usado los servicios de Amazon por ejemplo Lambdas o lo que sea es el principio es este es el mismo ellos están usando todo esto ¿sí? entonces básicamente es uniformidad y para crecer bajo demanda pero a mí a mí me sigue no quedando claro ¿no? yo como científico de datos ¿cómo lo uso? o sea ¿cómo uso un contenedor? o sea ¿cómo se programa? ¿se se escribe en la línea de comando? ¿qué ¿cómo cómo va esta computadora? necesitas una digamos un programa que interprete en primer lugar vamos a hablar como un programa que interprete lo que vas a escribir la línea la computadora línea por línea ok puede ser docker existe wilda existen varios 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 proveedores open shift varios contenedores tú lo bajas y este tiene un intérprete donde le vas a decir quiero que uses no sé la la versión más ligera de linux y que le bajes estas librerías estas otras y copias mi mi punto mi punto pi de aquí para acá y que luego ejecutes esto pero que también uses no sé qué sé yo un GPU etcétera si te das cuenta es estandarizado todo controlas todo entonces de alguna forma hay intérpretes de estos vayas como si tienes que bajar algo tienes que bajar un software que es el que interpreta estas líneas de computadoras si ven una ballenita por ahí que es muy famosa exacto es el docker es el famoso docker que está muy de moda o sea porque es bastante versátil la famosa ballenita que es como el barco que se quedó varado hace algunos días por eso porque es un es un contenedor que lleva contenedores no es por eso es que tiene la ballenita y lleva como esos contenedores en el lomo y básicamente eso es y que incluso digo en una aplicación para ciencia de datos así clara y sencilla incluso hasta la gente de academia porque es importante que puedan llegar a utilizar no sé docker files por ejemplo si tú tienes un paper y por lo general ¿cuántos papers no han encontrado ustedes que leen y tienen unos resultados específicos y de aquí a que los reproducen ahí los quiero ver se van a tardar toda una vida toda una vida aunque les pongan las referencias y eso de qué bases de datos utilizaron la ventaja de utilizar un repositorio de github y tener ahí con sus containers sus docker files y etcétera es que literal ustedes dicen en esta computadora yo lo probé con esta configuración aquí está mi código de mi modelo propuesto en mi paper entonces yo lo corrí así y me dieron estos resultados entonces tú al ver ese paper pues bueno tú literal llegas al código compilas esa máquina virtual pues ese docker file y lo que hace es echarlo a andar y te va a dar los mismos resultados entonces ahí ya no hay ambigüedad y tú sobre ahí puedes empezar a construir puedes proponer nuevos algoritmos entonces también para la divulgación de la ciencia es una buena práctica empezarlo a hacer y más estandarizar y cuando tu aplicación es un código porque si no luego por ahí luego hay unos papers y más de deep learning que a mí me ha tocado leer y pues bueno nuestros resultados los obtuvimos después de entrenarlos por 36 semanas en 50 GPUs y tú así de dónde crees que los voy a sacar entonces a lo mejor eso no se puede replicar pero otro tipo de algoritmos que hagan otro tipo de cuestiones lo puedes estandarizar hasta más pequeño te digo yo me di cuenta de Docker también al principio al principio del doctorado en el sentido de que o sea ya usándolo antes te das cuenta de que cuando haces cómputo científico te digo muchas veces tiene el único la única el único objetivo de resolver la necesidad próxima ¿no? del investigador no necesito saber tal cosa y haces líneas de código ahí a lo loco a lo loco y ahí tienes tu .py y resulta que nada más funciona nada más funciona en una computadora ¿no? y ya es mega vendeble tu código se rompe con cualquier actualización con cualquier cambio de computadora no se lo puedes enviar a otra persona entonces pues los Locker el tenerlo todo contenido pues hace que sea mucho más fácil trasladar esos esos códigos ¿no? y eso es fundamental yo creo que también la academia irá apropiándose y absorbiendo el uso de Dockers porque naturalmente hay que estandarizar el código que se genera claro claro si todos nos acostumbramos a generar los mismos resultados en el mismo formato como mencionaba Mike el estandarizarlo va a ser más fácil las colaboraciones siempre ¿no? exacto en vez de empezar a aprender las mañas o cuestiones prácticas que tiene cada departamento oigan pero bueno cuando estamos trabajando cada quien tiene en sus computadoras y demás y que todo empieza a fallar ¿cuáles son las herramientas dentro del área de ingeniería de software que podemos llegar a utilizar nosotros para ahora sí desmembrar los errores que hay ¿no? porque hasta ahorita dijimos como los casos ideales ¿no? de que todo se fue construyendo muy bonito llegamos hasta los containers pero cuando algo llega a fallar pues bueno un área importante también por un científico de datos más allá de los errores del modelo ¿no? que puede llegar a tener de predicción que lo puede evaluar con toda la parte de Crossbowl Edge como ya hemos mencionado pues desde el área de ingeniería de software ¿cuáles son las herramientas que pueden llegar ellos a utilizar? y por ahí están las famosas llamadas herramientas para hacer debugging y el profiling ¿no? pero ¿qué es esto y por qué es importante para un científico de datos? no sé si quieres comenzar Dani sí pues a ver el tema del debugging es simplemente el proceso de buscar errores en tu código como tal ese es todo el asunto exactamente las herramientas van a depender mucho de qué estés desarrollando muchos lenguajes por ejemplo Python o este o lenguajes similares te permiten ir revisando paso a paso qué es lo que está ejecutando el programa para que vayas viendo los resultados y vayas determinando si es correcto respecto a lo que esperabas o no otro caso podría ser este simplemente hacerle print a las variables imprimirlas y que te dé el resultado pues son formas de hacer debugging depende mucho de las herramientas que tienen resultado aquí parcial si llego aquí dice imprime esto si va por aquí si llego aquí si llego aquí 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 si entro si entro a este for entro uno entro dos entro tres exacto pues al final todo eso también es debugging no será muy elegante pero es debugging ahora en ciencia de datos creo que no está tan difícil porque por ejemplo el concepto de los notebooks te permite ir ejecutando paso a paso y estar revisando paso a paso qué es lo que vas haciendo y ver los resultados inmediatamente pero cuando tienes procesos que corren de fondo y van a ser muchas acciones por ejemplo que vayas a modificar dos millones de archivos a lo mejor te conviene revisarlo primero en una versión pequeña asegurarte que no va a ser nada raro y entonces ya lo ejecutas productivamente pero aún así puede darse el caso somos seres humanos y tendemos a tener errores muchas veces porque no entendimos el requerimiento no tenemos bien el contexto del problema y podemos programar algo que en realidad tal vez no era no era lo que se esperaba entonces aquí es donde podríamos comenzar a utilizar el debugueo en el sentido de que es como un por aquí uno por aquí dos por aquí pero ya es como más formal y aquí es donde podemos como traer un poco a colación el tema de dos cosas de los de los de los que te ayudan a hacer ese debugging pero hay otro tema que se llama instrumentación del código o sea esos prints que tú pones los puedes mandar a logs del sistema donde más adelante te van a salvar la vida porque vas a decir ah mira hice esta función esta y esta ah y falló la excepción o el error me lo mandó aquí pero ya estás logueando todo esto y eso es parte de la ciencia ciencias de la computación que un científico de datos debería de tomar ahora el profiling qué pasa si escribiste algo retomando el tema de estás trabajando con force en vez de de vectorialmente hablando que en tu modelito todo funcionó chido reaccionaba bien pero ya cuando te das cuenta que en producción comienza porque se está alimentando y comienza a crecer y crecer y crecer toda la todo el modelo y todos los datos que tienes empieza a ponerse lento y lento y lento eso necesitas hacer profiling y ver dónde es que la el código es que se está tardando mucho tiempo por lo general vas a ver que donde estás perdiendo el tiempo es donde usaste las malas prácticas de desarrollo ¿no? como dicen garbashín garbashao no hay más oye por ejemplo esos ciclos for que mencionabas ¿no? para hacer las pruebas iterativas de hecho de hecho ahí por ejemplo se me hizo curioso lo que dijo Dani y digo ahí no podemos entrar a todo un debate ¿no? porque hay gente que odia las hay gente que las ama en particular yo las encuentro muy útiles para su objetivo que es el de prototipar pero hay gente que no prototipa en ellas hay gente que quiere desarrollar y como dijo Dani Dani dice idealmente las Jupyter Notebooks es muy fácil de buggear porque vas corriendo celda por celda y esas celdas van teniendo outputs entonces idealmente sabes dónde están los errores sin embargo ya cuando ves algunas algunas celdas en las que en las que en las que están súper cargadas de código pues generalmente las Jupyter Notebooks no tienen herramientas de debuggeo muy profundas ¿no? a pesar de que por ejemplo Python tiene toda una librería para un debugger como tal Jupyter Notebook no tiene esas herramientas ¿no? entonces es curioso ¿no? que a pesar de que es una de las herramientas de desarrollo más predilectas creo que de donde más cogea es de esta área del área del debuggeado precisamente cogea porque probablemente no la usemos bien pero pero vaya quería como tocar ese tema porque ciertamente este entorno de desarrollo tiene muchos adeptos y muchos haters precisamente yo creo que por esto ¿no? porque muchas veces como como está pensado para para prototipar puede puede ser que sea puede ser muy fácil imprimir muchas malas prácticas en cómo estás haciendo código en un Jupyter Notebook este y creo que aquí radica mucho lo que dijo Daniel ¿no? hace rato este el hecho de que tú utilices un notebook vas haciéndolo por bloques ¿no? entonces son cosas independientes hasta cierto bloque y como mencionaba Daniel pues bueno un desarrollador tiene que estar interactuando con demasiados servicios a la vez entonces no puede ser de que corras como en un o sea queda queda sobrepasado y por eso a la vez necesita herramientas más poderosas entonces yo creo que hasta que alguien dentro de la recencia de datos hasta que no se topa con un problema en serio que no lo puede demogiar con sus aquí llegó ¿no? este el hecho de aprender estas buenas prácticas como lo que mencionamos en el segmento de las ideas es les va a ahorrar mucho tiempo el estandarizar este tipo de cuestiones este y ahora sí dejar todo el mayor tiempo posible para poder concentrarnos en ¿cómo se llama? en la parte de pues ahora sí que del modelo ¿no? de lo que debería de funcionar y de la integración ¿no? pero pues bueno muchachos este este tema ha sido muy interesante yo sé que nos pudiéramos seguir explayando muchísimo muchísimo pero antes de llegar a los comentarios finales me gustaría este que pues viéramos la recomendación de esta semana que pues bueno no va a ser un libro esta semana específicamente pero sí van a ser unos recursos muy importantes ¿no Daniel? sí así es esta semana primero como mencionabas al principio el podcast de hoy está basado en un contenido de este que pueden encontrar en línea que se llama el semestre perdido de computer science de missing semester este así lo pueden googlear muy interesante para leerlo viene más detalle vienen más temas que no alcanzamos a tocar aquí pero habla precisamente de todas estas herramientas de ciencias de la computación que se necesitan para cualquiera que vaya a trabajar prácticamente en una computadora de forma profesional y la otra recomendación que les tengo es para los que quieren aprender Shell en particular el Shell de Linux este hay un sitio que se llama cmdchallenge cmdchallenge .com donde a través de una serie de retos van aprendiendo comandos para poder utilizarlos ya saben como siempre si necesitan los links en particular pueden escribir ahí a la comunidad y se los pasamos con mucho gusto muy bien excelente pues bueno vamos cerrando ahora si el tema hoy vamos a comenzar con el doctor Miguel como quisieras cuáles serían los finales bueno digo yo viéndolos como el como el outsider de la plática creo que es fundamental entender primero la diferencia entre computer science y todas sus hijos o sus primos cercanos creo que es fundamental porque creo que a pesar de que son muy parecidas hay ciertas cosas para las que un perfil va a ser mejor que otro luego eso por un lado sobre todo cuando hablamos de desarrollar modelos o algoritmos creo que computer science está mejor perfilado y cuando hay que prototipar y hay que generar herramientas creo que software engineering está mucho más mucho más capacitado pero más allá de eso yo lo que quiero como ahondar es que hay muchas herramientas para hacernos la vida más sencilla hay hay muchos de los problemas a los que nos enfrentamos nos tenemos que preguntar muchas veces si no hay una forma más sencilla de hacerlo porque seguramente la hay porque hay alguien que ya pasó por ahí y muchas de las cosas de las que hablamos hoy pasan por eso creo que conocerlas sin lugar a dudas es fundamental para alguien que esté trabajando con datos porque como les digo te pueden salvar días de de tiempo perdido en tiempo perdido entonces hay que entrarle los que somos más por ejemplo en mi caso más de la parte de matemáticas o de modelado pues hay que tenemos justamente creo que esa es la con lo que quiero cerrar en el podcast pasado hablamos de las matemáticas entonces la gente que va más allegada al software y demás pues le tiene que entrar esas matemáticas y le quiere entrar los datos pero igual nosotros a lo mejor estamos más allegados al modelado y a las estadísticas y al control y bla 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 pues si queremos entrar a la ciencia de datos tenemos que entrarle a esto entonces no hay vuelta de hoja y no hay camino fácil entonces y hay mucho que aprender y la ciencia de datos es eso aprender y aprender y aprender y aprender de muchos temas de muchas cosas todo el tiempo excelente muchas gracias Daniel por favor cuáles serían tus comentarios finales sí que no le tengan miedo a la consola de comandos no a ver como todo es una balanza el tener una interfaz gráfica va a ser más fácil de usar pero va a tener menos poder por definición no puedes tener los mismos comandos del lado de la interfaz de comandos vas a tener mucha capacidad mucho poder y también mucha responsabilidad y puedes hacer cosas muy peligrosas con ella pero vamos por ejemplo Miguel dice a mí me ahorró tiempo y este además hay que considerar que todas estas herramientas que vienen en la consola de comandos vienen de tiempos donde las computadoras tenían muy poquitos recursos estaban muy limitadas donde solamente había interfaces gráficas entonces son programas muy muy eficientes están muy optimizados para poder ejecutar estos programas que van de tener fácil 30 a 40 años con modificaciones mínimas pueden manejar sin problemas archivos enormes entonces es bueno conocerlos es bueno saber que están las opciones ahí y de nuevo no le tengan miedo a la consola de comandos excelente muy bien gracias Daniel Mike por favor ok pues sí también hay concluyendo uno de los temas que hablaba Miguel esa es otra diferencia entre alguien que que practica ciencias de la computación y alguien que no lo hace es también también utilizamos el modelado y las matemáticas porque pues tenemos que trabajar con algo con pues con ciencia ¿no? y para para decirles que que hay gente que científicos de la computación que están en machine learning y todo que han hecho deploys de de software de ciencia de datos utilizando R o sea que todo mundo dice R es que R es para prototipado y no no si también si tienes las bases de ciencias de la computación y le metes cañita con C++ por ejemplo o Julia o Fortran por atrás ya solo que que te queden las operaciones matemáticas sabiéndolo hacer claro que lo puedes utilizar a diferencia de los notebooks que yo los amo por cierto que no no puedes no puedes ejecutar los modelos como tal de 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 forma automatizada básicamente esto yo la llamada que les hago es que si a pesar de que sean de otra área busquen las herramientas y la forma de optimizar sus procesos porque les va a salvar tiempo y recursos y eso es lo que queremos aparte de todo creo que la palabra del día fue estandarizar queremos utilizar que todo sea estandarizado ¿no? excelente muy bien muchas gracias Mike y por lo único que yo les puedo decir pues bueno desde mi experiencia profesional y personal yo al salir de una carrera como ingeniería en biónica literal pues yo no tenía prácticas de ciencias computacionales sí tenía muy buenas bases matemáticas no había tenía temas de computer vision de redes neuronales etcétera entonces cuando me moví al área de ciencias computacionales tuve que aprender muchas cosas sigo aprendiéndolas y todavía también cuando empecé a trabajar en la industria pues ahí tuve la necesidad de aprender sobre la marcha entonces mi recomendación es si ustedes ya decidieron este camino no se esperen a estar en el trabajo para tenerlo que aprender desde ahorita sigan estos consejos comiéncen a estudiar con tiempo van a ver que a lo mejor al inicio obviamente siempre la barrera va a estar ahí pero ya una vez que sobrepasen esa barrera van a empezar a trabajar de una manera más eficiente y que utilicen ahora sí que todo su pensamiento y todos sus recursos para desempeñarse y resolver ahora sí lo que para nada importa que es el modelado y el performance de un sistema entonces yo sé que pudimos seguir hablando de estos temas de ingeniería de software de ingeniería de requerimientos hay muchísimo para dar yo sé que vamos a seguir tocando estos temas en los siguientes pues de parte de toda la comunidad otra vez cinco años no se dice sencillo esto ha sido gracias ahora sí que a todas las personas que han estado aquí que han dejado una huella en Datalab creanme lo que recordamos a todos esos rostros y también por los nuevos rostros que vengan entonces la comunidad se ha construido de todas las personas que han estado aquí entonces la comunidad son las personas y pues mientras nosotros podamos estar aquí pues bueno siempre vamos a seguir con los mismos ideales de Datalab de seguir sí siendo rigurosos pero también llevando esto o evangelizarlo por así decirlo a todas las personas que quieran llegar a introducirse a esta nueva área y aprender siempre va a haber un espacio para estar estudiando abriendo la ciencia de datos abriendo la ciencia de datos así es entonces en Datalab véanlo como un lugar donde ustedes pueden llegar aprender y pues lo que siempre nosotros les pedimos es una vez que ustedes vinieron y aprendieron por favor luego ya les va a tocar a ustedes compartir su conocimiento y eso es lo que ha hecho grande esta comunidad de todos estos años y creo que es una inercia que no podemos perder y de esta manera pues bueno vamos a poder seguir esparciendo buenas prácticas que pues es un win-win entonces pues bueno eso es todo muchas gracias síganos en las redes sociales en Datalab MX ya saben en todos Twitter, Facebook, Instagram que tengan excelente día tengan cuidado borrando datos desde la línea de comando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!